Hola que tal, mi nombre es Ricardo Marcos, estudiante de medicina y quiero darles la bienvenida a médica HKTV. Es un placer para mi estar a cargo de una de mis excepciones favoritas, Panorama Anatómico 1. En esta sección encontrarás todo lo relacionado al sistema óseo, muscular y articular. Es importante mencionar que nos hemos esforzado mucho para garantizar